Mi nombre es Alberto Martínez Vázquez, la condición de vida, desafortunadamente la adquirí debido a un accidente, ya que un servidor se dedicaba a la construcción. Desafortunadamente, pues caí sobre de un carro, el cual me lesionó la cervical número 4 y la cervical número 5, y me dejó así en una silla de ruedas. Una persona con discapacidad obviamente tiene muchas necesidades. El DIF, mediante terapeutas, mediante amigos, me pasaron cierta información de acercarme a Bienestar Integral y ya posteriormente se metió la solicitud para que fuera yo candidato y pues es una donación que me ha servido bastante en el día a día. Mil y un millón de gracias licenciada Fernanda por apoyar a un servidor. ¡Gracias!